¿Qué es lo que está listo para el domingo contra Celagre? Sí, yo creo que ya han sido de que empiece el torneo porque desde que acabó la final yo creo que siempre lo dijimos bien de lo más importante que es volver a trascender en este torneo que es el importante para el ascenso. Entonces yo creo que ya es la ansiedad de que inicie los primeros 90 minutos del camino para el ascenso. ¿Importante que se haya mantenido a la base del equipo? Sí, yo siempre he comentado que eso es importante en cualquier equipo, independientemente de lo que sea con nosotros, para que aparte de la convivencia y eso, el equipo siga sumando. Yo creo que igual también los refuerzos que llegan es a eso, a sumar para que haya más competencia dentro del equipo. Entonces ojalá que al igual que todo el equipo del torneo pasado, este torneo sea igual. Leonil, buenas tardes. Oye, por ahí te han topado con un equipo de Celaya que siempre les ha complicado en los últimos 3 o 4 encuentros que se han dado. Sí, fíjate que la estadística a lo mejor no es favorable para nosotros, pero yo siempre he dicho que el fútbol, lo comentamos en algún momento, son 90 minutos diferentes siempre. Entonces yo creo que en este momento inician 90 minutos y va a cambiar. La estadística siempre va a estar ahí, pero yo creo que siempre el fútbol se hace para cambiarlo también. ¿Y ahora ves a un equipo rebocero de la piedad con más competencia dentro del grupo que el torneo anterior? Yo creo que igual, desde el torneo pasado lo vimos, en cada posición había competencia para querer jugar. Yo siempre he dicho que hay que entrenar para jugar el siguiente partido, no puedes pensar en jugar una final si no empieza primero los 90 minutos. Entonces yo siempre he dicho que el grupo trabaja para jugar el partido de Celaya y vamos a ir partido a partido, que es lo importante. Y ojalá que los 11 que salgan a cancha o salgamos a cancha, siempre busquemos los 3 puntos. Ok, gracias.